La noche vele sacó un artículo muy interesante que habla de que la incidencia de Guaidó es prácticamente nula y toma comentarios de Félix Zahijas, analista y profesor de la Universidad Central de Venezuela y este señor habla de que parte de la oposición dejó de creer en Guaidó y sugiere que puede estar el resurgimiento de Enrique Capriles, ¿otra vez? Felicidades a una encuestadora, una compañía encuestadora que en algún momento tuvo algún nombre más o menos reconocible y bueno, está al servicio del mejor postor, en su caso, la estructura de Capriles. Por supuesto que tiene una gran verdad porque es una verdad absolutamente lógica. El país, por supuesto, no cree en Guaidó, no cree en nada de esto, pero es el mismo país que hace dos años se volcó a las calles por Guaidó porque el gran problema está en el entendimiento político del venezolano y comprender la dimensión del problema. Si el venezolano tuviese algo de entendimiento de la dimensión del problema, jamás hubiese seguido semejante estupidez. Por supuesto que Guaidó no tiene ningún tipo de respaldo popular y por supuesto que no hay un tipo de respaldo político por parte de su propia estructura, por parte de la propia estructura política que ejerce de oposición. Y hasta dentro de su propio partido tendrá los mil enemigos, que no es cuestión de enemigos, sino que simplemente no me diste todos los reales que le está dando al otro, no me pusiste a ganar plata donde pusiste a ganar plata a otro. Es un problema tan increíblemente mezquino de miserias humanas que es lo que trae en fondo la discusión de toda esta situación. Lo cierto es que es una situación que nunca se debió haber puesto en práctica porque simplemente daña aún más rimas del país y hace que el país se encuentre bajo esta camisa de fuerza. La realidad, sí, nadie que era Guaidó, sí, nadie que era Maduro. La realidad es que hay todo un país despegado de lo que se está haciendo en política. Porque la política que está es una política de ficción, es una política que lo único que busca es darle cuerpo a la estructura de la tiranía. No es una política que busque ni salir de la tiranía, ni buscar un planteamiento para la construcción del mañana. Simplemente toda esta estructura política y cada uno de estos procesos de discusión que rellenan titulares, generan análisis, lo único que están buscando es darle un espacio a una discusión democrática que no existe. Simplemente es darle espacio a la institucionalización de la tiranía con todos los mecanismos que la democracia permite. ¿Y qué opina el venezolano de a pie que la oposición quiere retomar la negociación en México? No le importa aún de morir. Ah, directamente. El venezolano promedio está ocupado de sobrevivir, está ocupado de intentar ver cómo medra dentro de las oportunidades que se han abierto en el país con las distintas mafias y con esta gran lavandería que existe hoy. El venezolano intenta ver cómo resuelve su vida frente a lo que esté sucediendo allá afuera. Ya le han hecho entender de que Maduro está ahí y que Maduro se quedó. Y que aquellos van a seguir robando y de vez en cuando dejan caer al grito de plata. Ya. Eso es lo que entiende el venezolano común. El venezolano perdió total conexión con la estructura política dirigencial del país. Eso no existe. Ese teatro va a seguir porque ese teatro necesita rellenar una gran cantidad de espacio, sobre todo a nivel internacional. Tenemos que recordar que esa oportunidad que se vio en el 2019 no es solo el reconocimiento a la estructura ridícula del internato alcanzado por el guiado. Sino fue el hecho del desconocimiento a la estructura del chavismo como gobierno. Entonces, el resto de los países del mundo con un albito de seriedad buscarán cómo reinstitucionalizar sus lazos con el chavismo. Por eso es que les interesa tanto cualquier tipo de juego democrático que dé la oportunidad de la reinstitucionalización del chavismo. Todos y cada uno de esos países están absolutamente conscientes de que el guiado no representa absolutamente nada políticamente hablando. Y están también absolutamente conscientes de la desconexión que existe entre la población y cualquiera una de las situaciones que se está viviendo a nivel político en la nación. Y más allá de lo que puede existir en cualquier tipo de negociación. El país entiende que lo que va a vivir en México simplemente es la continuidad de chiste. Lastimosamente, el país lo único que se preocupa es quién les paga el pasaje, quién les hace... No, el país no está pendiente de lo que importa. Que cada proceso, cada una de estas reuniones, cada una de estas situaciones, lo que van buscando es darle continuidad política de manera democrática y con la representación de la sociedad a través de esta estructura política. Es decir, validan que ese esfuerzo, supuestos esfuerzos, esas discusiones en México tienen el respaldo de la población como una población que salió hace menos de dos años. Es decir, que esa asamblea que provenía del fraude del 2015 tendría algún tipo de legitimidad o que la caricatura de que hayas juegas y dos es presidente de algo en este país o cualquier cosa. Sí, y el chavismo dice que si no liberan a Saab, no hay negociación. Sí, el chavismo fiesta se puede dar el lujo de hacer la payasada que ellos quieran, de decir lo que quieran. Pueden dar la pataleta que quieran y hacer que esa oposición luzca como si se arrastrara ante ellos y las divisiones distintas de la oposición. No, el diálogo, el diálogo. Vamos a México, Noruega, intercede. Entonces, el chavismo se va a generar todo ese espacio y va a esperar que existan declaraciones en la Comunidad Europea nuevamente y hasta una declaración por parte de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos diciendo la importancia del diálogo como tal. El diálogo volverá a su causa porque lo importante es llevar al país a ese proceso de referéndum revocatorio. Y ahora que tienen dos parlamentos, porque el chavismo y la oposición instalaron por separado sus parlamentos. Bueno, antes también porque antes estaba la Asamblea Constituyente y no hizo Constitución. La Asamblea Constituyente gobernó tanto que impuso las fechas electorales, impuso CNE, impuso cada una de las cosas, impuso el fiscal que hoy todavía ejerce como fiscal. Entonces ya eso se está haciendo costumbre. Igual en aquel momento esa Asamblea Constituyente era la que ejercía como legislativo real porque aquello era un legislativo de la Asamblea legítima. Simplemente no emitió ni dio pie a ley alguna. No podía hacer absolutamente nada porque estaba descalificada por el PSJ, que forma parte del gobierno de Maduro, al cual ellos desconocían, pero obedecían. Entonces el show ha de continuar porque eso es lo que es. Es un show terriblemente barato y ridículo. La Asamblea Nacional en representación de Guaidó en esta comisión delegada que queda, la cual se mantiene como en el ejercicio de la presidencia legítima de Venezuela, simplemente es una fantasía que nada más da espacio para el robo. El robo, porque ya ni siquiera la discusión de un análisis político medianamente serio se puede tener. Nunca lo hubo, pero por lo menos da un espacio para poder teorizar sobre eso. Yo teoricé que iba a ser un fracaso y ya está la realidad, pero mucha gente sigue dándole cuerpo a esa mentira. La otra Asamblea, la que está encabezada por el chavismo, la que está en ejercicio del edificio del Congreso, porque hay que tener conciencia de que la otra cuando era supuestamente una Asamblea legítima tampoco podía entrar al edificio del Congreso. La otra Asamblea va a seguir siendo el aparato del partido de gobierno, que eso es algo que es muy importante recordar y es algo que hemos ido hablando durante mucho tiempo. Hay un momento en todo este tipo de procesos en que el partido, el Partido Comunista, el Partido Socialista Único de Venezuela, ejerce de manera directa las funciones del gobierno. Todavía lo que vemos a través de la Asamblea Nacional y en este tipo de oportunidades, es bueno para que la gente lo pueda enfocar, es cómo las decisiones que nacen del partido son ejercicios de gobierno a través de la Asamblea Nacional. Poco a poco veremos cómo los futuros procesos a través del Estado Comunal, con el que sueña cualquier proceso comunista, serán simplemente eso. A través de esquemas de órdenes directas del partido, se genera un proceso que da un resultado a mano alzada por cada uno de los miembros del partido que están en ejercicio de posiciones de representación popular. Hoy lo podemos ver en esa fotografía. Por supuesto, las instrucciones que se mandan en el partido son las decisiones de los hermanos Rodríguez, de Maduro y de Eva.